Seguimos con Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de conversar con Jaime Eues, presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay. Jaime, un gusto contar contigo. ¿Cómo estás? Buen día, buen día a toda la audiencia que nos está viendo. Vamos a tocar el tema del presupuesto general de la Nación. Sí, señor. Justamente para tener idea de cuál es la postura del Club de Ejecutivos sobre el tema presupuesto y cómo se analiza a priori lo que fue el tratamiento del día de ayer en la Cámara de Senadores. Sí, entendamos un poco para resumir rápidamente en 30 segundos. Este es un proceso que arranca más o menos alrededor de julio, pero tiene todo un componente analítica muy fuerte que se realiza durante los meses más o menos de abril, mayo y junio del Ministerio de Hacienda. Justamente para que ustedes entiendan en general, el presupuesto es la ley más importante que tiene el Paraguay para fomentar dos cosas. El funcionamiento del Estado, para que nosotros podamos tener escuelas, hospitales, todo, y para que podamos de algún modo impulsar lo que se llama el crecimiento del país desde la inversión pública. Rutas, construcción de edificios, de servicios públicos. Entonces, esta ley lo que nos permite es que durante un año, en este caso el 2023, podamos destinar correctamente los ingresos que se generan a través de los impuestos y diferentes tipos de tasas, aparte de otras cosas, o los préstamos, a la ejecución de programas que beneficien al ciudadano. Aquí ha quedado insistir mucho de que el objetivo principal de la ley está relacionado con un beneficio real hacia el ciudadano y al desarrollo, lógicamente, del país. Entonces, ahí quiero pararme un poquito en la analítica y llevarte un poco a lo que yo creo que la gente no acaba de percibir bien. Realmente involucrarnos como ciudadanos, lógicamente que toda la parte de las asociaciones, los gremios, todos estamos muy involucrados en esto, porque a la larga es la plata tuya, el dinero tuyo, de tus impuestos, ¿cómo lo van a usar? Y tenemos como una mecánica que todos los años venimos peleando, hemos conseguido algunas victorias, tenemos muchísimas derrotas, pero por una cuestión netamente de que todavía la clase política, sobre todo la que está en ejercicio de poder, está en el Congreso, llámese senadores o diputados, no acaban de entender lo que la ciudadanía le está diciendo. Y esto lo vamos a ver reflejado, yo creo, en las elecciones, vamos a ver ese reflejo, de ese desencanto que tenemos actualmente con la clase política. Ahí quiero enfatizar nomás que lo más importante es que este presupuesto tiene el mismo problema que vienen todos los años, desde hace como cuatro o cinco años. Entendamos que, lastimosamente, cuando se pactó, digamos, en un momento dado, la recuperación del país y el cambio del modelo, y nosotros bajamos los impuestos, hicimos un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, todos, bajamos al famoso 10-10-10 que tenemos ahora, aumentaron las recaudaciones, o sea, la cantidad de dinero que entra a las arcas públicas se multiplicó más o menos, en todo ese periodo, aproximadamente por ocho, aproximadamente, tengamos números rápidos. Pero el nivel de gastos, o sea, yo mientras más le doy a los políticos que están en el Congreso algo, en vez de que ellos aumenten el nivel de inversión, o sea, gastos estratégicos en áreas que generen el beneficio del ciudadano, los gastos subieron al mismo ritmo, también multiplicado casi por ocho, pero en salarios públicos, en aumento de dávidas, en aumento de beneficios. Entonces, el problema que tenemos es un problema de modelo mental, mientras todo el sector privado se ajusta a los cinturones y cada vez procuramos hacer más con menos, da la sensación que la lógica en el Congreso es, dame más para que yo gaste más, no que me des algo mucho más eficaz o eficiente. Entonces, este año tenemos el mismo problema, lo único que viene más agravado, ¿no? 2023 es un año complicado, yo te diría que es un año muy complejo, no solamente desde el lado de los analistas mundiales que están hablando de muchísimas cosas que pueden llegar a afectarnos en el nivel de desarrollo de lo que serían nuestras exportaciones, de los mercados, los precios, sino que estamos hablando de que tenemos un año político. Entonces, el problema está en que tenemos gente que cree que tiene que prometer cosas que al final no va a poder cumplirlas. Entre esas está el nivel de gasto y aumento que tenemos en la actual ley que entró ayer en Senado después de la aprobación, vamos a decir, casi irracional de diputados y la comisión también bicameral de presupuesto, que aún habiendo escuchado a todos los técnicos del Ministerio de Hacienda, sobre todo el Ministro de Hacienda y su equipo que estuvo presentando varias veces, acabó haciendo lo que el propio responsable de generar los pagos, que es el Ministerio de Hacienda, le dijo que no había que hacer. Entonces, la pregunta que yo siempre hago es, ¿qué más necesitamos hacer para que los señores políticos del Congreso entiendan que el Estado paraguayo debe sufrir una reforma de reducción de tamaño? No puedo tener, acá tenemos la foto del Senado, del Congreso, no puedo tener en el Congreso tres barreras con tres funcionarios, tres grupos de funcionarios diferentes que hagan lo mismo. O sea, ¿cuál es el sentido de continuar? ¿Es un sentido electoralista? Probablemente en diciembre y en abril vamos a ver si funciona, pero yo no creo que funcione, porque acuérdense que uno de los resultados post-COVID en la ciudadanía es que todos estamos muy cansados de luchar y muy cansados de cumplir con el Estado de nuestros impuestos para que al final acaben dilapidando los ingresos dentro de lo que son los presupuestos que estos señores del Congreso cada año revisan una y otra vez y no entienden que tienen que buscar el modo de hacer más con menos. ¿Qué soluciones se pueden plantear teniendo en cuenta de que es un problema que prácticamente tenemos todos los años y que se agudiza en épocas electorales? Sí, nosotros hemos trabajado, comenzamos ya en el 2020, hicimos una presentación al libro cerrado de la analítica de la lógica del crecimiento del gasto público y cómo no ha traído ningún tipo de beneficio a la ciudadanía en estos 20 años de transición. Muy concentrado a partir del 2013, 2014, donde por un tema que fue absolutamente en ese momento creo que mal manejado, el Estado pasó a gastar casi 800 millones de dólares más en forma sostenida a través del aumento que era necesario en ese momento de dar a los funcionarios públicos, totalmente válido, pero no en la escala o la dimensión que se dio. Y hemos tenido, continuando con esa lógica de crear nuevos cargos, crear nuevas municipalidades, crear nuevos puestos en diferentes entidades sin que haya una lógica simplemente de entender para qué es. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos ministerios misionales, voy a poner el Ministerio de Salud y la Educación. El misional de Salud es atender a la gente desde el punto de vista netamente de la atención médica, preventiva, correctiva, todo. El de Educación es generar un impacto en nuestros chicos en la formación que tienen ellos para las herramientas que les van a servir. Estamos hablando netamente de médicos y de educadores. También estamos de acuerdo. Sin embargo, si hacemos una analítica muy fuerte del crecimiento que tienen estas dos instituciones en cosas que no son misionales, ¿qué es esa área? ¿Cuánta gente de soporte y administrativa tiene el Ministerio de Salud? Que no es un médico, no es misional. ¿Cuánta gente tiene el Ministerio de Educación? ¿Cuántos de estos procesos realmente son necesarios? Y lo más agravante en este presupuesto es que están queriendo equiparar el salario de un funcionario administrativo porque la administración es igual, sea que esté en el Ministerio de Salud o esté en la Policía Nacional. Administración es administración, es gestión de procesos, no es misional. Entonces, ¿qué introdujeron? Vamos a equiparar los salarios de todos los administrativos por ministerio. O sea, vamos a subir al mismo rango de médicos. Le digo, espérate, espérate un poco. En la parte privada no ocurre eso. No es que yo entro a una clínica y la contadora de la clínica gana igual que el cirujano que está realizando las operaciones. Entonces, yo creo que tienen un problema importante de visión de país dentro del Congreso. Es como si tenemos dos países. Un país de maravillas que alguien ahí piensa que me regalan plata y la tengo que rifar. Y gente que está en la calle, que está luchando todos los días para poder salir adelante. Jaime, es un tema muy apasionante del cual podemos hablar muchísimo lastimosamente. Ahora nos estamos quedando sin tiempo. Como reflexión final, te quería consultar. En torno al PGN 2023 específicamente, ¿cuál es la postura? Piden que se respete lo que fue presentado por el Ministerio de Hacienda. Sí. Yo, justamente, una de las columnas en el diario que escribí, hablo de que este es un momento donde hemos tenido algunos años que el Senado ha podido hacer esto. Lo que significa volver a la cordura. Ya el propio Ministro de Hacienda, en su plan, explica que es un plan muy ajustado para volver a lo que se llama convergencia fiscal. O sea, no gastar de más. Igual estamos gastando de más. Pero lo que yo creo que tiene que ocurrir es que el Senado tome eso ahí, revise y vuelva al plan original. O por lo menos cercano al plan original. No como está ahora que estamos alejadísimos del plan original. Se inventaron ingresos que no existen. Se aumentaron gastos. Entonces, es la ecuación perfecta para que nos vaya con bastante problema a la ejecución del 2023. Yo pienso que es el momento de pedir cordura en el Senado y que los senadores tengan la valentía de decir, ok, por algo tenemos este nivel de técnicos del Ministerio de Hacienda, démosles valor a eso ahí y seamos razonables y coherentes ante un año que va a ser bastante difícil. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente. Dale, gracias. Muchas gracias.